Ay no, Natalia tarda a tu noviecito, no lo soporto de veras, ay mamá El monopolio de la cumbia, maratónicos y nada más Me cortas a cada rato y ya no pienso aguantar Eres como una niña, que tira su muñeca y luego la vuelve a apuntar Me cortas a cada rato y me vuelves a buscar Pero tengo que advertirte, que un día me vas a cansar Mi niña grosera, eres una fiera y me vuelve loco tu forma de ser Mi niña te pasas, me gritas, me hartas, eres berrichuda y celosa también Mi niña te amo, pero no te aguanto si quieres conmigo Tienes que cambiar Y sabes que te amo, pero ya no te aguanto Acabas con mi paciencia Y ya no pienso aguantar Te siento llena de rencores Es por el mensaje que hallaste en mi celular Me cortas a cada rato y me vuelves a buscar Pero tengo que advertirte, que un día me vas a cansar Mi niña grosera, eres una fiera y me vuelve loco tu forma de ser Mi niña te pasas, me gritas, me hartas, eres berrichuda y celosa también Mi niña te amo, pero no te aguanto si quieres conmigo Tienes que cambiar Mi niña te amo, pero no te aguanto si quieres conmigo Y ya no me vuelvas a marcar Gracias 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 Gracias